Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Histórico, la defensora hondureña Bárbara Murillo fue presentada este miércoles como nueva jugadora del Puebla de la Liga Femenil de México. A través de sus redes sociales, el equipo mexicano presentó a la capitana de la selección de Honduras, quien ya podrá jugar el próximo partido. Bárbara Murillo se convertirá en la primera futbolista catracha en jugar en la poderosa Liga MX Femenil. Murillo no había podido debutar con el equipo debido a que estaba esperando su visa de trabajo, que salió hasta en esta semana. Bárbara tiene 29 años y tras varios años jugando en el fútbol de los Estados Unidos, en el 2023 tuvo un paso por la segunda división de Austria, donde sumó vasta experiencia para así dar el salto a una de las competencias más potentes del balompié femenil. La derrota de la selección de Honduras en el partido amistoso ante Islandia en enero trajo consecuencias en el nuevo ranking de la FIFA. El combinado hondureño dirigido por Reinaldo Rueda perdió dos lugares en la última actualización que ha hecho la FIFA. Honduras pasó del lugar 76 al puesto número 78, esto debido a que perdió 2.37 puntos por la caída ante Islandia. Y pese a caer en la clasificación de FIFA, la selección de Honduras se mantiene como la séptima mejor de CONCACAF, ya que el Salvador perdió 3 puntos pasando del lugar 78 al puesto 81, lo que lógicamente beneficia a Honduras. El portero panameño César Zamudio es un referente en el club maratón y se refirió al tema del momento en la selección nacional de Honduras, la convocatoria del portero de Motagua naturalizado hondureño Jonathan Ruger, situación que ha causado mucho revuelo y opiniones encontradas entre la afición catracha. Creo que soy uno de los menos indicados para hablar porque no... Pero como seleccionado nacional te lo pregunto. Ah bueno, yo siempre lo he dicho, si las opciones están y se puede, hay que hacerlo, si el nivel que muestra y lo que dice la ley de que ya tiene la cantidad de años aquí es naturalizado, ustedes pueden usar esa opción porque potencias del mundo la utilizan y por qué aquí no. Igual siempre va a ser una... va a ser un tema que va a traer opiniones divididas de todas partes, pero lo bueno es que tienen esa opción y sé que si Ruger sale de titular contra Costa Rica o el que salga va a ser un gran trabajo porque son muy buenos arqueros los que están llamados. Ruger es un tipazo, creo que le ha hecho muy bien a la liga, le ha hecho muy bien al país, creo que de lo que he llegado lo he conocido, lo he enfrentado, un caballero, un caballero te saluda. Siempre incluso he tenido la oportunidad de comunicarme con él y compartimos opiniones de partidos, de cosas que pasan y siempre se muerta un hombre muy trabajador y muy humilde y creo que ha trabajado por eso y creo que una persona ame a este país, no habiendo nacido aquí hay que valorarlo. Amigos muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias por ver el video.